El suicidio no es necesariamente sinónimo de una enfermedad mental, pero si de alguien que está viviendo un momento complejo en su vida. La conducta suicida es un proceso de experiencias y emociones muy dolorosas que se vuelven intolerables y aunque se cree que afecta solo a adultos, también existe en menores de edad. Fíjese que entre un 80 y 90 por ciento de las personas que se suicidan dieron señales previas, aunque se piense que quienes amenazan con quitarse la vida no lo hacen. En este espacio Doctor en Casa vamos a hablar sobre este preocupante tema y fíjese la importancia de la prevención y el cuidado de la salud mental. En Doctor en Casa estamos ya junto a la psicóloga Sandy Infante y la psicóloga del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Un placer Doctor y un placer a todos los auditores que nos están viendo el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es muy sensible, que nos preocupa bastante. Tenemos un índice de suicidio bastante importante en nuestro país. Hoy día queremos saber y que nos puedas enseñar Sandy, le puedes enseñar a las personas que están en la casa viendo el programa las señales, cómo llegar a tiempo, cómo poder ayudar a una persona que está tomando una decisión tan fuerte, tan crítica, cómo podemos generar redes de apoyo, cuáles son las señales a las que tenemos que estar atentos y en qué problemas de salud mental esto puede estar más cercano a concretarse. Bueno, en realidad el tema del suicidio es en sí mismo un tema muy grande porque es muy complejo y es multidimensional. Eso quiere decir que no solamente afecta a la persona que intenta cometer un suicidio y que lo logra finalmente, sino que también afecta a todo su entorno. Y muchas veces, tal como dice usted, son señales y signos que no logramos ver a tiempo y que por tanto, o también los subestimamos y por tanto la persona termina efectivamente tratando contra su vida y no hubo antes una previa que dijera esto va a pasar. Y ese es un caso que pasa mucho, aunque ustedes no lo crean, que por ejemplo lo podemos ver con artistas de Hollywood, artistas de la música, que se han suicidado y que muchas veces, como el vocalista Lee King Park, por ejemplo, o hace un par de semanas uno de los Power Rangers, de hecho, que era el actor de Power Rangers, se suicidó. Y es porque, ¿en qué momento pasó si eran personas tan vitales, tan joviales, tan contentas? Y uno queda con esa duda, uno no se le explica el porqué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no vemos las señales y los signos que son mucho más sutiles, que es como, por ejemplo, que las personas empiezan a aislarse, o a veces hasta como un poco como en broma, así como, ¿de verdad cómo preferiría morirme? Uno ahí prestar un poco de atención, oye, ¿pero por qué? Tener harto ojo con ese tipo de comentarios también. Por otra parte también, hay signos que son mucho más sutiles, como el, ¿sabes qué? Me dan ganas como de quedarme dormido por un buen tiempo y no despertar hasta que esto pase. Eso es una idea, por ejemplo, pasiva de morir. Entonces, muchas veces las personas no le tomamos el peso, o en algunos casos hasta las, como las omitimos o les bajamos el perfil, como se dice en buen chileno. Por ejemplo, en algunas ocasiones también las personas dicen que quieren suicidarse y las personas no les creen. No, imposible, no, lo está haciendo para manipular, esto es manipulación, esto es una forma de llamar la atención también. Entonces, en ese sentido, prestar atención a que cuando alguien está diciendo que quiere hacer algo contra su vida, lo está diciendo en serio. Porque de hecho en la estadística y en la literatura experta, que nos dedicamos también a estudiar un poco el tema del suicidio, está documentado que quienes dicen que van a atentar contra su vida, lo hacen. Quienes dicen que se quieren morir, lo van a hacer. El punto está en cuánto de eso es efectivamente el método que utilizan las personas. Y ahí entra otra estadística, en que claro, vemos que a nivel, por ejemplo, nacional, la mayor tasa de suicidios se ve en hombres, ¿ya? Pero eso se refiere a suicidio consumado, es decir, personas que les resulta, que se terminan muriendo, ¿ya? Pero en realidad, a nivel como de indicadores, a la par está el hombre con mujeres, lo que pasa es que los métodos que utilizan las mujeres son distintos, y también hay una alta tasa en cuanto a lo que es niños, niñas y adolescentes, que hoy en día están tratando de cometer suicidio. La diferencia es que en adultos es más efectivo, porque también los adultos tienen mayor experiencia y conocimiento de métodos y formas y saben buscar mucho mejor otras maneras de llevarlo a cabo. Fíjate que cuando señalábamos, ¿no es cierto?, al inicio de esta entrevista, la importancia de poder estar cerca, de poder entender cuáles son las señales, me gustaría entrar en eso. Tiene que haber, tú decías, puede ser, esto puede partir de la nada, pero generalmente está asociado a alguna enfermedad, ¿no? Puede ser esto asociado a una depresión, ¿dónde tenemos que tener más ojo? Por ejemplo, una persona endógena, un paciente que ya a lo mejor, como tú decías, ya ha manifestado, ha verbalizado esto, y que quizás concomitantemente tiene una patología psiquiátrica que está en tratamiento, por ejemplo. Claro, eso es súper importante. Bueno, y en términos más clínicos, por lo general el suicidio se presenta de forma como más impresionante en lo que es como el trastorno de depresión mayor, es decir, la depresión, de carácter grave, ya eso es un trabajo que también tenemos que hacer los psicólogos clínicos y los psiquiatras cuando hacemos un primer screening y vemos que efectivamente hay una persona con ideas de muertos y ya definitivamente nos califica en un nivel de depresión mucho más grave. También, por ejemplo, en los trastornos afectivos bipolar, en las etapas más depresivas, en los depresivos depresivos, también hay más tendencia en la suicidialidad. También en los trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, hay personas que tienen algo que se denomina suicidialidad crónica, y son personas que de una u otra manera buscan o quieren morirse en algún momento y que no es remitido a un solo momento de su vida. Ahora también es súper importante, y eso es un trabajo también que tenemos que ver nosotros también como clínicos, pero también como familia, lo que son las autolesiones, por ejemplo. Hay personas que se autolesionan y que se autolesionan no con un fin suicida, ¿ya? No es con la intención de matarse, sino que más bien con otras intenciones, con otro objetivo, externalizar el dolor interno, etc. Pero también hay personas que tienen conductas autolesivas con una finalidad suicida, ¿ya? Entonces ahí también hay un tema como de discriminación que uno tiene que hacer y eso es un trabajo mucho más fino que se hace particularmente en la clínica. Ahora, la recomendación frente a esto, ¿cuál es? ¿Cómo actúo con este ser querido, con este amigo, pariente? ¿Converso con él? ¿Lo llevo a una consulta? Muchas veces a lo mejor va a decir, no, yo no estoy mal, yo no estoy loco, yo no quiero ir a ninguna parte. ¿Cómo hacemos para poder llevarlo a tener una atención profesional? ¿Cuál es la recomendación ahí? Lo primero es, yo diría, son dos grandes palabras, validar y contener, ¿ya? Validar, ¿en qué sentido? Nosotros no sabemos cómo es la experiencia subjetiva de la otra persona, ¿ya? Exacto. Es muy probable que el sufrimiento, eso que en un momento uno lo lleva a decir, ¿sabes qué? Me quiero morir. Es algo tan profundo, tan fuerte, que uno no lo logra dimensionar, ¿ya? Entonces, por lo mismo, validar eso. Aunque quizás para uno sea un tema súper subérfluo, y sea un tema súper banal, porque alguien quiere hacerlo, para esa persona es importante y está pidiendo ayuda, ¿ya? Y en ese validar, es importante que uno valide esa emoción. Escuchar, no cuestionar. Oye, pero ¿por qué? O la típica también, ¿qué pasa? Oye, pero si tienes todo para ser feliz, ¿cómo? Claro. No, no cuestionar, ¿ya? Exacto. No cuestionar a la persona. La persona está teniendo un sufrimiento, y es válido que tenga ese sufrimiento, y por tanto, si nos está pidiendo ayuda a través de la verbalización de esto, está bien, validarlo. Y contener, ¿contener qué significa? También la literatura dice, y también en la práctica lo he visto, que el hablar del suicidio ayuda, o sea, si una persona se quiere suicidar, hablarlo lo ayuda mucho a aliviar ese dolor. Porque es una forma de compartir esto también, que es tan insoportable, que uno dice como, no soporto esto y me quiero morir, pero lo voy a compartir con alguien. Y que a uno le contengan en esa emoción tan intensa, es una forma también de ayuda. A veces a las personas, con el hecho de poder conversarlo, verbalizarlo con otra persona, es un alivio muy grande, ¿ya? Porque es una forma también de poder compartir un poco ese dolor, y si a uno le está diciendo esa otra persona que se quiere hacer algo, es por algo. Hay que ser un tema vincular, hay un tema de afecto, entonces también contener. Y en ese sentido, pedir ayuda. Después de validar y contener, pedir ayuda. Buscar profesionales, profesionales que sean psicólogos o psiquiatras, que sean clínicos, que se dediquen a la área clínica, y que de una otra manera también trabajen en cuanto a la temática de lo que son como situaciones de riesgo, crisis, ánimo. Porque también, tampoco no todos los psicólogos y los psiquiatras se dedican a estas áreas, ¿ya? Pero es importante que uno pida ayuda profesional. Porque es un tema serio, es un tema grave, y que no se ve. Y que no se ve. Hasta que lo vemos en las noticias, por los sumarios sanitarios a los muertos. Es fundamental, absolutamente. Sandy, una pregunta para aquellas personas que en su núcleo familiar tienen ya a un integrante de la familia que cometió y tuvo un intento, ¿cómo trabajan ellos entonces ahora? Yo sé que esto tiene que ser a través de ayuda profesional y todo, pero algunas recomendaciones para aquellos que hoy día están viviendo esto en aquel paciente que tuvo un intento de suicidio, ¿no es cierto? Y aquel que lo verbaliza permanentemente. Ya, en ese sentido, un punto importante quizá, un factor de riesgo, un factor predisponente dentro del suicidio, es tener un familiar o un cercano que haya cometido suicidio, o que haya tenido un intento de suicidio, ¿ya? Por eso es importante también que cuando, por eso les decía, es un efecto multidimensional, no solo afecta a la persona, sino que a todo su entorno. Si, por ejemplo, mi amigo o mi amiga se suicidó, es un factor de riesgo para mí, si yo también, por ejemplo, tengo tendencias más de desánimo, episodios depresivos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando alguien se suicida, después queda todo un entorno afectado. Entonces, en ese sentido, también es importante pedir ayuda, porque, claro, uno puede ver como método de solución, quizás no tan constantemente hablando, pero método de solución que chuta. Si mi familiar no pudo solucionar el tema y optó por esto, bueno, quizás en verdad las cosas no tienen solución, y yo, de una u otra manera, voy a tratar de hacer lo mismo, ¿ya? Puede sonar como muy ilógico, pero cuando a veces uno no se siente bien, uno no piensa de forma muy lógica. Entonces, por lo mismo, si usted, por ejemplo, ha tenido algún familiar que tuvo un intento de suicidio, sea intento o consumado absolutamente, o algún cercano o tiene sospecha, consultar con un profesional. Siempre informarse, asesorarse, no tener temor a preguntar por el tema, porque muchas veces por temor a consultarlo, nos quedamos callados y después nos enteramos de que nuestro familiar, que era tan jovial y tan vital, termina tratando de quitarse la vida. Correcto. Entonces, el llamado es a estar atento, como tú decías, escuchar, contener, ¿no es cierto?, apoyar y ir guiando a esta persona hacia la ayuda profesional, que es muy importante que llegue precozmente. Sandy, agradecerte mucho la participación hoy día en el programa, gracias por tus consejos, creo que esto es muy importante, que usted que lo está viendo en la casa lo replique, lo comente, para generar estas redes de apoyo y de ayuda a tiempo oportuno. No estemos lamentando después de decir, ¿por qué no le dije?, ¿por qué no lo apoyé?, ¿por qué no lo escuché?, ¿por qué no lo abracé?, ¿por qué no lo llevé a un profesional?, porque eso ya es tarde, el tiempo para actuar es ahora. Si usted está cerca de un caso como el que hemos descrito con Sandy Infante, que nos acompaña hoy día psicóloga, actúe, actúe, hágalo ahora, hágalo ahora en este contexto, que ha definido muy bien Sandy, que es de contención, de escuchar, de apoyar, jamás criticar, jamás cuestionar, porque usted no sabe lo que está viviendo esa persona, como tú bien decías Sandy, para ella puede ser un tremendo problema, a lo mejor usted lo minimiza, usted ve todas las cosas positivas, qué bueno que lo esté viendo así usted, qué bueno que usted esté en esa mirada, trate de transmitirla, pero con mucho amor, con mucho cariño, con mucha contención. Muchísimas gracias, querida Sandy, por estar hoy día con nosotros en el programa, y por supuesto, un agradecimiento especial para el centro donde estás trabajando hoy día, me gustaría, si puedes dar algunos datos, para poder ponerlos acá en la pantalla, y la gente pueda consultarlos, también directamente a ustedes. Bueno, nosotros atendemos en el centro clínico, del ánimo y la ansiedad, que ahí pueden, yo creo poner, que sea abajo, la página web, ahí tenemos psiquiatras, psicólogos, también terapeutas ocupacionales, terapeutas de familia, y terapeutas de pareja, que de una otra manera, también están a disposición, para poder dar un apoyo integral, a las personas, cuando necesitan ayuda, ¿ya? Y en ese sentido, también, todos los profesionales que trabajamos ahí, tenemos distintas áreas de especialización, y distintas áreas de complejidad, también, en las que nos manejamos. Así que en ese sentido, encantado de recibirlos, y cualquier duda o consulta, se puede hacer a través de la página web, y también ahí está el contacto, el correo electrónico, el whatsapp y todo eso. Perfecto, muchísimas gracias a Sandy, tengas una muy buena jornada. Gracias. Los signos de adeptencia, no siempre son tan obvios, y pueden cambiar de persona a persona. Algunos dejan en claro sus intenciones, mientras que otros guardan en secreto, sus pensamientos y sentimientos. Si está pasando por un momento difícil, y ha considerado esta idea, o conoce a alguien, que esté teniendo sentimientos suicidas, pensamientos suicidas, es urgente buscar ayuda y apoyo. En Chile, es posible contactar el Servicio de Salud, a Salud te responde, el cual funciona 24 horas al día, y todos los días del año. La línea de contacto es el 600-360-7777. La salud mental es responsabilidad de todos. Hacemos una pausa, y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!